¿Qué es la estrategia de los grandes hospitales? Con oxígeno, obviamente, y para asistencia de cuidados intermedios. Tenemos buena capacidad en cuanto a recursos humanos. La capacidad instalada está ya en cuanto a todo lo que sean elementos, tecnología, monitores, respiradores. Médicos también, gracias a Dios. Nos estábamos poniendo en contacto una coordinación para el tratamiento que se va a emplear hoy por hoy en los pacientes que requieran internación. Unificar un criterio en los grandes hospitales que atendemos COVID, como ser perrando, pediátrico, 4 de junio y Castelli. Y el tema de la provisión de insumos, más que nada medidas de protección y otros medicamentos como son lo más complicado de conseguir por ahí, pero que hay que garantizar en una metodología que nosotros a último, a mediados de este año, se ha implementado en la provincia, que son los sedativos para los pacientes con asistencia mecánica respiratoria. En este momento lo que nos causa preocupación es que haya todavía ciudadanos chaqueños, más precisamente en Zaspeña, que no se hayan vacunado. Algunos que no hayan completado su esquema de vacunas. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa la gente que viaja y cuando regresan nos toman las medidas de precaución. Y van a zonas donde están epidemiológicamente más calientes que nosotros, desde el punto de vista epidemiológico. Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa eso. Entonces necesitamos que la gente que vaya a otro lugar, primero que vaya vacunado. Segundo, si viene, que venga, haga ante cualquier síntoma que se hisope y se aísle. Así que esa es nuestra preocupación más que nada. La capacidad instalada en cama, en recurso humano, se ajusta a lo que es medicaciones e insumos, eso está garantizado. Lo que nos preocupa es ganarle a estas cepas, ganarle en cuanto a vacunarse. Por eso tuvimos una reunión también donde vemos muy satisfactoriamente que hoy Zona Sanitaria está vacunando en todos los centros de salud. Bueno, nosotros en el hospital tenemos una área programática en las 4 avenidas. Lo que nosotros vamos a implementar a partir de la semana que viene son postas ambulatorias en las estaciones de servicio y en los grandes lugares de concentración como son los supermercados. Entonces tratamos de brindarle más accesibilidad de la que ya hay para que la gente pueda vacunarse.